FASIA CALOR NAQUELE DÍA ¿Cuándo habrá? Estaba sentado a portada a su atenta. FASIA CALOR NAQUELE DÍA ¿Cuándo habrá? Estaba junto Carvalho de Mambre. FASIA CALOR NAQUELE DÍA Erguen dos ollos, ollos, eis tres homens en vez estaban llanti deli apenas os vi. Inclinouse ate a terra e dice FASIA CALOR NAQUELE DÍA FASIA CALOR FASIA CALOR NAQUELE CALOR NAQUELE DÍA FASIA CALOR NAQUELE DÍA CALOR NAQUELE DÍA FASIA CALOR NAQUELE DÍA FASIA CALOR NAQUELE DÍA CALOR NAQUELE DÍA ¿Cuándo habrá? Estaba sentado a portada a su atenta. FASIA CALOR NAQUELE DÍA CALOR NAQUELE DÍA Estaban llanti deli apenas os vi CALOR NAQUELE DÍA 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 ¡Voy a traer un poco de agua! 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 ¡Voy a traer un poco de agua!